A la sesión, gracias por su presencia, damos inicio a la mesa de trabajo de la Comisión de Edilicia de Educación de Espacios Públicos, siendo las 11 de la mañana con 55 minutos del día 11 de diciembre de 2019, para ahora que va a someter su consideración, el siguiente orden del día que sería la lista de asistencia y declaración de acuerdo legal como segundo punto, lectura y aprobación del acta anterior, como tercer punto, dictaminación, aprobación a puntos aprobados a esta Comisión de Edilicia, cuarto punto, asuntos generales y quinto, la usura. Someto su consideración, si estuviste, recuerda que la sesión la llevamos a cabo en ese orden del día, la aprobamos, de acuerdo, una vez que ha sido aprobado, pasaríamos en este caso a la lista de asistencia, regidora Ciudadana Laura González Tapia, presenta, reciclado vocal, doctor Pota Nicolás Ayala Dendria, licenciado Guillermo Esquilosa Sadorso, presente, y nosotros nos encontramos presentes dos de los tres integrantes que integran la Comisión de Edilicia de Reglación de Espacios Públicos, por lo tanto, existe mayoría, existe con un legal, y se declaran también válidos los acuerdos que de la misma mesa de trabajo se desprendan. Pasaremos en este caso al punto número dos, que es lectura y aprobación del acta anterior, por lo cual, acabo, ha sido firmada en este momento, regidora, por lo tanto, como ya ha sido firmada dicha acta, solicitó la omisión de la lectura del acta anterior, y al mismo tiempo la aprobación de la misma. Muy bien, una vez que ha sido aprobado, pasaremos al tercer punto, que es la dictaminación y aprobación a puntos turnados o puntos turnados a esta comisión de edilicia. En este momento terminamos de conocimiento que no tengo, no han sido turnados puntos a tratar a esta comisión, por lo tanto, estaríamos a espera o expectativa de existir algún asunto que sea turnado. Inmediatamente convocaría para llevar a cabo una nueva mesa de trabajo y poner a la mesa lo solicitado en la misma. Por lo tanto, pues, agotado el tercer punto, pasaremos al cuarto, que viene siendo asuntos generales. Dentro de los asuntos generales, de forma que, bueno, igual estamos a expectativa, no tenemos asuntos, pero igual seguiremos a la espera. Bien, me gustaría hacerle otorgarle un solo a vos, pues, si hubiese algún asunto que es la trata. ¿Es el momento? No, yo también parcialmente el asunto. Muy bien. En este caso, si no hubiese asuntos que tratar, pasaríamos al punto quinto, que es la clausura. Solicito, si me lo permiten, ponernos de pie y para terminar, por clausurarlo con la mesa de trabajo. Bien, pues, siendo las 11 de la mañana con 58 minutos, del día 11 de diciembre de 2019, doy por terminada la sesión de trabajo de la mesa de la Comisión de Dice de Recuperación de Espacios Públicos y nuevamente, estamos agradecidos por su presencia. Gracias. Gracias. Gracias.